Esa cosa tan importante para cada uno de ustedes. Y esto es contigo, queridísimo, Aries. Aries, muy importante, los proyectos. Yo no sé, a veces llega un momento como que quieres hacer tantas cosas al mismo tiempo, tus grandes esfuerzos, tu cualidad, que lo más que impresiona a las personas es cómo tú hablas, cómo tú te expresas. Vas a recibir grandes recompensas de la vida y eso se habla futuro. Recuerda que tenemos que sembrar para después recoger. ¿Buscas una nueva oportunidad de empleo? Bueno, cuidado con eso, la nueva oportunidad de empleo. No te vayas a pasar como muchas personas que están muy seguras y cuando vienes a ver, bueno, ruedan las cabezas, como dice mi abuela, ¿no? Y hay un cambio que yo puedo notar en el día de hoy. Mucho cuidado, hay una situación muy denotable con tu pareja. Al parecer como que hay ciertas actitudes así como de mentiras, situaciones así complicadas, haz las cosas muy bien para que después no te estén juzgando, ¿verdad? En todos los aspectos ahí estás enfrentando ciertas situaciones ahí altos y bajos. Pero aquí lo más importante, tu nuevo reto de vida. La energía, la decisión con que tomes las cosas, por favor, doblegate. Hay momentos de la vida donde uno tiene que doblegarse y buscar la manera de decir, oye, lo siento, me arrepiento un poco de esa situación. Veo un largo viaje, no sé, esto tiene que ver con carreteras, tiene que ir de un sitio a otro. Mucho cuidado, mucho cuidado con los baches, mucho cuidado, que a veces estamos así como que muy acelerados y ahí es donde se nos puede presentar algún tipo de inconveniente, algún tipo de accidente inesperado, más que todo. Mira, hay que ahorrar, pero tampoco ser tan excesivo, ¿no? En esa situación de guardar todo el dinero y todo lo demás. Paga lo que tengas que pagar y recuérdate que el año 2014 prácticamente está cerrando su ciclo. Entonces, viene una nueva apertura y esa apertura va a ser maravillosa para ti. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.